hola buenas estamos de vuelta con pokemon xg galeotarnies estoy entrenando a estos bichitos que me osea casi todos los pokemon son del señor este ultimo pero es por la sinergia que tienen este mete tormenta arena este tiene poder arena y comete ataque de tierra acero y roca este lo mismo este simplemente es muy fuerte y tiene habilidad que hace que no falle el puño dinámico este es muy bueno y va a poner el vaporreón les he puesto a todos protección porque la señorita está la abuelita está de pueblo agata la enseñaba pero yo no sabía que aquí la modifica para que enseñe siempre ataques sin importar la cantidad o sea en el juego original tú cuando aprendías un ataque automáticamente el juego ya no te deja aprender pues aquí han hecho lo contrario esa señora te deja aprender todos los ataques que quieras y están todos entrenados un poquito como se puede ver el nivel pero vamos que esta vez sí que puede utilizar dais como terremoto sin temer a que se carguen algunos de mis bichos que ahora los problemas que de ella que por ejemplo terremoto y sur no se los enseñaba porque tenía miedo que se matan entre sí dicho esto vamos a por ello a 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué habrá usado el chat para atacar el último? que no? ni goingÉs a saber qué estadísticas debe tener. Oh, que debe haber, o sea, que ataque debe haber usado también. Ah, y por cierto, no se si te has dado cuenta, pero en Claydor me salió Shining, o sea, Shining. Suerte que Rey Girok es un tanque andante, que si no... ¿Cómo se llama el juego ese? Por curiosidad, porque si es de PC y puedo probarla gratis, no voy a decir que no. ¿Qué es NDA? No sé, no quería streamearlo. Simplemente quería probarlo para mí. ¿Y por qué no se puede streamear por curiosidad? ¿Es que tiene música con copy o algo así? Ah, vale. Yo no sabía eso, obviamente. Como... Bueno. Luke ha jugado una beta en stream, así que tampoco podría saber eso. Pues... Ya he capturado los 3 de Kanto. Bueno, capturado. Ya he encontrado los 3 Pokémon de Kanto. O sea, solo me faltaría de... Bueno, de Bellotto o Megarin lo tendría que conseguir por los Poké espacios, y ya te digo yo que me da mucha pena buscarlo. Oye, ¿Ese Blastoise es más chiquito de lo que aparece o es mi imaginación? O sea, se ve pequeñito, ¿no? ¿O soy yo? O sea, ¿no? No, no es chiquito. Lo que pasa es que me he acordado de este juego. son un poco realistas con los tamaños para que no entiendas ay dios no vale pensaba que el ataque que atacaba a todos es el este en este juego los tamaños son más realistas después te pongo cuando esté por terminar un combate con un guailo y verás el tamaño que tiene bicho te va a descojonar porque es como que te digo que en este juego hacían los tamaños como realistas entre entre los bichos a que tiene antibalas el el blasto y ya decía yo porque no le golpeaba sí sí pero en el caso de guailor se nota muchísimo más porque como si uno pongamos más grandes existentes por cierto por lógica si establas estoy en este juego tiene que estar tan bien o sea regiro quiero decir si está regiro significa que hay alguno por ahí que tiene el rey ice y los otros bien habéis he perdido dos pongamos más por un puñetero pokemon que a fin ha dicho a la mierda y lo ha matado que ha puesto mala leche he perdido al vapor eon y al stelix cobertar no es desかなważal la brillante ha perdido la luz lo he perdido El ataque oscuro es el que le hace poco daño al ataque oscuro, es porque el ataque oscuro y mi regirog llevan un objeto que lo que hace es que los ataques de tipo oscuro hagan la mitad de daño. Se llama aura filter, osea incienso no me suena que sea filtro de aura, sería traducido al español, si mal no me equivoco. Me hace gracia porque regirog se capturó la segunda ultraval y este lleva ya 4 ultraval si no se captura. Ah por cierto un detalle que tiene este juego es que se han inventado muchos ataques de tipo oscuro, pero hay ataques oscuros que tienen un efecto extra. No se si te acuerdas pero los ataques oscuros siempre hacen por 2 de daño. Pues lo que han hecho es que este es un ataque de tipo agua y de tipo oscuro, haría el daño como si fuera un ataque de agua más el de tipo oscuro. Por lo cual sería como si hiciera un x3, ¿sabes? Sería como el plancha voladora del jaun lucha pero sin añadir el extra del tipo haciendo que no sea un x4 sino un x3. Sería por si lo juegas que sepas que el juego te puede trolear con eso. Que por eso hay de tipo planta, tipo fuego, tipo tierra, tipo bueno, de todos los tipos. Porque en el juego original los únicos ataques oscuros de elementos, por decirlo así, solo tenían las 3 aves. Mientras que el resto solo tenía ataques oscuros en base. Es que me quiero guardar las Pokémon oscuras estas que me han dado para atrapar más fácilmente a los Pokémon oscuros. Porque me van a sacar seguro, segurísimo, a un Ray Ice y a un Ray Dister. Y quiero capturarlos. Y solo mando 10 de esas Pokémon y no me van a dar para hacer en todo el juego. Quiero intentar evitar usarlas antes de llegar a eso. Que ya he tenido que malgastar una Master Ball en un Gyarados. Para que no me matara todo el equipo. O sea, fíjate, ese es el nivel que tengo ahora mismo del equipo. Que ya han matado muchos jugadores o casi me los matan por una tontería. Quiero estar intentando funcione al que encuentran las objetos que pueden encontrar en algún lugar. Fíjate, el chino, ¿verdad? Quiero cambiar el equipo del equipo. L건ia del equipo. Que me mantengan siempre. Y ya, la píjate. Todas las cosas meburnas. Pero ya sé que la píjate, ¿verdad? Hay que hacer la píjate de las Pero solamente hay un libro de la píjate en la píjate. Tiene un libro de los compagión de la sangre. Quiero que quédate la píjate. Quiero intentar píjate, ¿verdad? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Pues ya te digo yo que me interesa ahora mismo sería el Roblox. Por el tipo de equipo que llevo. No, tranquilo. No, tampoco tengo prisa. Lo que se me hace raro es que me suena que aquí había varios entrenadores. O sea, digo que se me ha cerrado porque me suena. Puede que sea otra zona de este mismo volcán, pero... No sé si me lo estoy inventando. O sea, yo me acuerdo que en esta zona, o sea, yo me acuerdo que en esta zona, o al menos una similar, había un señor que tenía un magma. O algo así. O algo así. O algo así. ¿En serio? Ah, vale. Pensaba que era el Raider que había atacado primero. No. 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 Defense Es algo así. Eso useless. Voy a pensar un momento con lógica. Este bicho va a tener cien por cien seguro hay rayos. Es que... Me ha puesto lo que sea. Va a tirar un rayos solar. ¿Que? Acabas de ver lo que acaba de pasar ¿Qué cojones? Le he dado una valla para que se la coma y se cure Y le ha quitado vida O sea, le he dado una valla a este Pokémon Y le ha quitado vida Sí, sí, esa Le he dado esta valla Que cura ¿Qué cojones? ¿Qué? Esto es tabú, no me jodas Esto es tabú O sea ¿Qué? Si eso es una valla cidra Pues casi mato un Pokémon mío por un error del juego Casi mato un Pokémon mío por un error del juego Es que me cago en todo Pero tú lo has visto Que casi pierdo un Pokémon por esta tontería Ah, coño Vale, ya sé lo que está pasando en este juego Los objetos que dan O son de porcentuales Por algunas traerazones Como que dan el efecto contrario O sea Este objeto que le acabo de poner por error Se supone que aumenta un 50% Las defensas contra Pokémon oscuros Pero por alguna razón Siempre me hacían más daño de lo normal Y la razón es esa Que los objetos porcentuales Que están cambiados Los detecta mal El juego Pero es que me queda en plan Coño Que me va a lanzar un Un rayo solar Y me va a matar al Al Regiro Digo Lo curo al máximo Que así aguanta seguro Y veo que de golpe la vida le baja Digo Me cago en la Es que me queda en plan Pero que cojones O sea No sabía ni siquiera Que podía existir Una interacción así de rara ¿Tú no sabías siquiera Que podía existir Una interacción así de estúpida? Se que hay un lodo negro aún Pero joder Pues Recordatorio No usan las vallas Que son Son letales Y también para ti Si no juegas No usas vallas Directamente Hostia puta Que miedo me ha dado En serio Ve que hay una máquina de curación O sea He vuelto atrás Para curarme Y había esto aquí Que como no me acuerdo De la zona que voy a ver Por cierto Me han aparecido Varios Pokémon De Lola Pero nunca Lola No lo he visto No sé si estar Si quiera No sé si estar siquiera No sé si estar Gracias por ver el video. 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 Gracias. He decidido cargarme en el cartoon este porque es que es débil de cojones y me va a matar más bichos porque prefiero cargármelo directamente. ¿Te ha visto la hostia que me acaba de meter? Gracias. Gracias. Mira, fíjate en el boylord. Mira el tamaño que tiene compararlo con los otros. Un momento. Voylord tiene... Acabo de fijarme. Ha hecho llover. ¿Tiene edad a lluvia este bicho, en serio? ¿Por qué? ¿Por qué Wailord tiene edad a lluvia? O sea... ¿Yovicina? ¿En serio tiene este bicho eso? Wow. Me sorprende. O sea, prácticamente... Casi he matado mi Pokémon sin darme cuenta. O sea, podría haberlo perdido perfectamente hace un momento. O sea, podría haberlo perdido perfectamente hace un momento. Oh, wow. Un momento. ¡Suscríbete a nuevo adSNL. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 No estoy teniendo mucha suerte con los más chafes de combate, la verdad. O sea, a este voy a intentar probar un poquito de su suerte, porque si me cargo al Big Tribble tengo ventaja, pero no sé si voy a tener la suficiente suerte. Gracias por ver el video. Soy imbécil. Vale, ha atacado al White Dog. Digo, acaba de hacer que llueva y hay una azul maris delante. Dos por uno en cagada, básicamente. Vamos a atacar. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Para que yo recuerde las tres veces legendarias las tenía el jefe final del juego. No un tío random de por ahí. Por lo cual es lo que más sorprendido que tenga este tío al alerticuno. Bueno, el reyais no, porque ya lo utiliza otro. Pero, este, pues sí. Quiero que verán nada en la tarde. Gracias. Gracias. Yostante. Gracias. Gracias. Gracias por ver si. Lo que llamaríamos un subjefe de historia, va a ser el SAT-2. ¡Aleluya! Se estaba ya alargando mucho esto. Pues no lo sé, pero el jefe final del juego original tenía las 3 sabel legendarias. Y lo demás creo que eran cosas de emplear un raid o algo así. O sea, no me acuerdo muy bien porque como solo destacaban las aves, los otros no me acuerdo lo que llevaban. ¡Suscríbete al canal! ¡Mira lo que tengo! ¡Oh, pah! ¡Aleluya! ¡Suscríbete al canal! No puede ser. Me quería ir a curar y dejarlo. Y tenía que aparecer un retrasado. Que tengo todos los bichos una mierda y no tengo curaciones. Al menos no parece que no tiene nada peligroso. Y por cierto que tal Kaiju. Que ya te digo yo que en breve ya voy terminando. Torre de vida. Torre de vida. Bueno, pues lo dicho, lo voy a ir dejando por aquí porque tengo que, o sea, para que entiendas que hay un lo que ha pasado en este stream. Esta caja de muertos solo estaba hasta aquí. El stream ha hecho que se murieran este, 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 este y este. Todos esos. Y porque me daban igual perderlos porque ya estaban un poco entre los cojones. Y bueno, dicho eso, lo voy a ir dejando por aquí y ya mañana sigo. Y lo he dicho, ha sido por una mierda la Ataria que lo mata al final porque me ha puesto mala leche. Y gracias por pasaros, Naga Kuga, Avis y Kaiju. Y buenas noches, nos vemos. Se va a dar punching. Now.